Un muro de concreto y alambres de púas es completamente innecesario para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, tal y como lo quiere el presidente Trump. Es una idea tan vieja como inefectiva. Eso es lo que aseguran los asistentes a una feria de tecnología fronteriza en Texas. Víctor Hugo Rodríguez estuvo con ellos. La seguridad fronteriza es sin duda un negocio multimillonario. Drones, radares y cámaras de ultra resolución son solo algunos dispositivos que fueron presentados en San Antonio, Texas, para proteger la frontera. Hay muchas cosas que empezaron en las películas. Por ejemplo, hay cámaras hoy en día que cuando estás caminando por un pasillo, inmediatamente reconoce la cara y se reconoce quién eres. Según el Departamento de Seguridad Nacional, cada año el país gasta alrededor de 4 mil millones de dólares en seguridad fronteriza. Y muchos de esos millones se van a ese tipo de productos, considerados por expertos como los más eficaces. No se requiere un muro, por decir, un muro virtual que no necesariamente se ve, pero trabaja mejor que si fuera una pared de concreto. Por años el Departamento de Seguridad Nacional ha invertido en tecnología sofisticada en la frontera y lo seguirán haciendo con mejores cámaras, invirtiendo en radares y herramienta militar. A esta feria comercial de seguridad fronteriza acudieron empleados del gobierno y políticos. Sin embargo, hay quienes consideran que aún con esta tecnología, con el muro y los más de 5 mil agentes que quiera agregar el presidente Trump a la frontera, solo conseguirá que el inmigrante o el narcotraficante cambie de ruta. Si nos está pasando por un lado, tienen que buscar una manera que entre a los Estados Unidos. Esta feria se llevó a cabo a solo semanas de que el gobierno reconociera que se redujo el número de detenciones de indocumentados en la frontera. Pero el lucrativo negocio de la seguridad fronteriza es imparable, en su afán de venderle al gobierno nuevas herramientas para evitar que más gente consiga pisar suelo americano. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...